Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy voy a hablaros de un suceso que me ha pasado hace unas horas, en las cuales he estado en el parque con mi esposa y con mis hijos y he tenido el gusto de conocer a una mamá que va en sus hijas a las clases de mis hijos y resulta que hemos empezado a charlar, no había nadie en el parque y poquito a poco, poquito a poco, una señora muy agradable, en honor a la verdad, pero ha llegado a un punto que ha empezado a salir una cosa, otro tema, otro, otro, otro y cómo no, pues o uno va buscando el misterio o el misterio a veces te busca a ti y últimamente yo no sé ni el cómo ni el por qué, pero cada dos por tres me están comentando sucesos paranormales y ha salido a la luz. Hemos empezado a charlar un poquito y ha empezado a contar esta señora vivencias suyas, de que como muchas personas al inicio empiezan contando de que en su juventud han vivido experiencias realizando pues entre amigos la ouija. Bueno, pues hablando y hablando resulta que hace 15 años esta señora en una ocasión vio en su residencia, en su vivienda, vio una bola, una bola esférica, un círculo en el cual era como blanquecino, amarillento, en alguna ocasión lo ha visto verdoso, pero que en alguna ocasión lo ha visto más en estos años, pero que más le impactó fue hace 15 años ya, y resulta que hace un mes ha vuelto a ver esa luz. Ya no vive en esa misma residencia, era de otra comunidad, y ahora donde reside, pues hace un mes en otra casa distinta, ha visto la misma luz, la misma bola lumínica, no estamos hablando del clásico orbe que es polvo en suspensión, estamos hablando de una bola, un haz de luz que lo que más me llama la atención es que dice que ella en este largo tiempo de 15 años acá el que más compara es el de hace 15 años y el de hace un mes, el de hace un mes, de tan solo un mes, pero es que lo que nunca había escuchado en mi vida es de que ella dice que lo que me parece a mí más reseñable es que al estar dormida, que se despierta, pero no se despierta y hace así mirando, visualizando para quien escuche esto hacia los lados, sino que directamente abre los ojos, mira a la izquierda, por poner un ejemplo, que es el que nos ha dado hoy, que se despierta, mira a la izquierda y de repente ahí aparece la luz. Estamos hablando de una bola lumínica, vamos a decir, estaré marcando unos 15 centímetros, tranquilamente 15-20 centímetros, densa y me decía que hacía unos movimientos circulares, pero que lo más sorprendente también es que ya no es que se despierte, gire la cabeza a un punto exacto y lo visualice, es que también despierta a su marido, él no es creyente en estos casos, como ella ha dicho al inicio, pero que le ha despertado, le ha dicho mira, mira cariño lo que hay ahí y que él mismo lo ha corroborado, lo ha visualizado, se sigue moviendo, haciendo movimientos circulares, ese haz de luz y se mueve en un punto, se mueve en otro de una forma inteligente y desaparece. Bueno, pues empiezas a hablar un poco y el resultado de su marido no cree en estas cosas, como he dicho anteriormente, pero lo mismo que me dijo hace dos semanas un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, igual que su marido en este caso, es que son dos semanas y el mismo caso, me lo cuenta una señora, una mujer y el mismo caso le pasa a su marido, tanto al del trabajo como al de esta tarde en el parque, que han estado en un hospital, han estado en la misma vivienda y han visto, el del hospital ha visto a un señor en la misma habitación que su abuela estaba ingresada y en este caso, la que he conocido hoy, el marido ha visto en la misma vivienda a una persona ya fallecida, en la cual era su abuelo, en otra ocasión era un tío, pero ya fallecido. Y cómo somos las personas, que es el kit de la cuestión de lo que quiero llegar esta noche, cómo somos las personas que aún viendo, visualizando, ya no sintiendo, sino visualizando a un ser querido fallecido, no estoy hablando de una espectrogénesis, estoy hablando de una fantasmogénesis, pero de un familiar, de un ser querido, verle de cuerpo presente, de pies a cabeza. Y estoy hablando ahora, mezclando un poco, lo reconozco, con esa compañera de trabajo, su marido, ver a un señor sentado en una butaca, sentado en una camilla, en el hospital, y que pregunten a la enfermera, y no, 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 aquí no hay nadie más que nosotros, no ha estado nadie hace 10 minutos y nada. Le ha dado los datos y resulta que esa persona murió hace 72 horas. Esa posible persona que falleció hace 72 horas, mejor dicho, pero que no es una ni dos, que es que han pasado muchas veces. Y tanto uno como el otro marido, como el de hoy, no creen en nada, pero porque ellos mismos lo reconocen, porque les da miedo, respeto, y es totalmente respetable, claro está. Pero ese miedo no quiere decir que en alto, públicamente, diga, no, no, yo no creo en estas cosas. Pero estamos hablando de personas que han visualizado a una posible, no. Es que estamos hablando de que han visto a su ser querido ya fallecido hace 10 años. Entonces, estamos hablando de que no queremos creer. Yo no quiero ser sensacionalista y hacer que tenemos que creer y ya está, porque yo creo en ello. Yo no sé, así no se me malinterprete, pero hay casos que te cuentan las personas, aunque no salgan a la luz públicamente, y seguramente no saldrán en la vida. Algunos casos, quiero decir, la verdad es que cada día estoy más enmaravillado con este mundillo tan apasionante. Por último, me he venido cabreado, pero cabreado no con ella, sino cómo somos el ser humano. Me ha empezado a contar que, que por parte de una amistad, que le honra, por cierto, la amistad, porque le dijo en su momento tú misma, pero para no entrar en más detalles, esa amistad tenía a otra persona, que esa persona es clarividente, paragnosta, tiene ese don, posible don, lo cojo con, en recomillaje, ¿por qué? Porque le empezó a decir a esta señora que, ¿cómo decirlo? que su casa esté infectada, que su casa hay maldad y que tengo que hacerte una limpieza virtual desde la lejanía, te tengo que hacer una limpieza porque lo vais a pasar muy mal. Bueno, pues, esta persona no quería creer en ello, esta persona le metió, bueno, esta individua, le metió ese miedo. Yo ya lo estoy contando directamente a grano, ¿vale? Pero he apreciado como el ser humano, como esta señora, ha empezado poquito a poquito, pero al final ya se ha desahogado y lo ha contado todo. En resumen, esta persona primero le empezó diciendo que, con esto vaya por delante, que no estoy diciendo que todos sean unos ladrones, pero sí considero que un grandísimo porcentaje, sí lo es. Esta persona le empezó a meter miedo diciéndole que tiene que hacerle una limpieza a la vivienda, si no lo van a pasar muy mal en esta familia, madre, padre, hija e hija, y que le pedía 1.500 euros. Y de esos 1.500 euros, que por ser ella y venir de quien venía por parte de esa amistad que tenían en común, que se lo dejaba en 600 euros. Bueno, hablando, 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 yo empiezo ya a desahogarme un poco diciendo lo que siento por esos individuos y termina confesándolo, diciendo que sí, que no ha pagado ni 1.500 ni 600, pero que al final pagó 200 euros porque le dijo, suene como suene, lo voy a decir tal cual, le dijo que internamente ya no hablaba de familiar, de la vivienda y su familia, ya no le metía ese miedo del familiar, de los familiares, sino que internamente tenía un gusano amarillo, un gusano amarillo en el colon. Y a causa, suene como suene, tal cual, hace 6 horas me lo han dicho, como mucho 6 horas, que tenía un gusano interior amarillo dentro del colon y que iba a perder la vida a causa de ese gusano. Le hizo un ingreso en cuenta de 200 euros y le hizo esa limpieza. Posteriormente, después de decir yo de verdad, tu marido no creerá en esto, pero ve a seres fallecidos queridos, pero que tú encima hayas pagado dinero. Y ella me lo decía, decía, es que si lo llegas a ver mi marido, pero no, 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 lo he pagado sin que él se dé cuenta y tal. Totalmente respetable. Lo dejamos ahí. Pero me ha enseñado posteriormente el móvil y me ha dicho, sí, sí, mira, 200 euros y esto es el final de la conversación. Y en el final de la conversación decía, vale, tú ya estás limpia, ya no hay ningún problema contigo, pero el problema familiar en la vivienda sigues teniéndolo. Cuando me hagas el ingreso de los 600 euros te limpiaré la vivienda en la distancia. Cada uno que entienda lo que quiera. Yo tengo muy claro que hay profesionales, esos profesionales tienen un don desde su niñez, su juventud, y a día de hoy saben trabajarlo. Quien quiera que ponga unas tarifas, quien quiera que pague esas tarifas, quien quiera que acepte esas reducciones por amistad de 1.500 euros a 600 euros, cada uno que haga lo que desee. Pero hay otra cosa que se llama voluntad y si verdaderamente sienten, tienen un problema en la vivienda y esas personas desde la distancia o en la cercanía pueden solucionar el problema y luego tú quieres abonarlo gustosamente como agradecimiento, esa voluntad, por mi parte, totalmente respetable. Pero esto que yo he escuchado hoy, para mí, es que no sé ni cómo expresarlo, lo que siento internamente. ¿Cómo puede una sinvergüenza, en este caso, aprovecharse de una persona débil? Así, tal cual, débil. Y esa persona no ha pagado los 1.500, no ha pagado los 600 euros, pero ya ha pagado los 200. Y al instante, ya tenemos la limpieza y cuando empezamos con los 600 euros, perdón, con la limpieza de tu vivienda y problema familiar. Cuidado, que estamos viviendo una época muy, muy dura y muy difícil. Estoy hablando ahora de, por desgracia, el COVID-19. Cuidado, que personas como esta que yo he tenido el gusto de conocer hoy, que es una bella persona, la verdad sea dicha, ha demostrado y ha reconocido ella misma en primera persona que fue débil y que cometió un error. Pero que aún sabiendo, aún sabiendo que internamente la estaban estafando, la estaban engañando, que aún así decidió pagar los 200 euros porque tenía un come-come en la cabeza que tenía que pagarlos para estar tranquila y vivir tranquila. ¿Qué quiere decir esto para mí? Que esas personas psicológicamente saben muy bien hacerlo. Para a esas personas débiles saber muy bien psicológicamente sacarles la información, ver qué es lo que les preocupa, ver qué es lo que más les importa, su entorno más cercano, familiar, como en este caso es su marido, sus hijos, sus seres queridos y ahí es por donde entran los 600 euros. Aunque el primer intento eran 1.500. Vaya por delante. Cuidado, vuelvo a reiterar a lo que quería llegar con el COVID-19, que muchas personas están asustadas, como es lógico, por la situación tan grave que se está viviendo, no en este país, en España, sino mundialmente. y cuidado que esas ratas pueden meterse por medio y personas así de débiles tengan o no tengan dinero si hace falta hasta se hipotecan con tal de proteger a sus seres queridos. En este caso, primero, han intentado ir a por los seres queridos, pero sí le han sacado los 200 para ella personalmente con ese supuesto gusano. Pero su segunda intención era la primordial, que era la de los 1.500 o 600. Así que, para no hablar más de dinero, cada uno que haga lo que quiera, cada uno que tenga su personalidad, su sentido común, pero ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Pero hay un gran porcentaje que en este caso que estamos hablando hoy, para mí, son unos auténticos estafadores, ladrones, sinvergüenzas y no entiendo, no concibo cómo pueden dormir tranquilos. Así que, sin más, muy buenas noches y gracias por vuestro tiempo. Un abrazo.